La Paz La Paz Por eso me enamoré Me enamoré de ti, de tu mirada Me enamoré de ti, de tu ternura Me enamoré de ti, de cómo amas Por eso me enamoré ¿Qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene tu boca? ¿Qué me atrapa ni me hace soñar? Será lo dulce de tus besos Será el aroma de tu piel Será ese roce de tu cuerpo y el mío Que me hace enloquecer ¿Serán tus labios que saben a miel? O tus miradas que inspiran placer Será el vaivén que hay en tu cuerpo Que me hace enloquecer Me enamoré de ti, de tu mirada Me enamoré de ti, de tu ternura Me enamoré de ti, de tu dulzura Por eso me enamoré Me enamoré de ti, de tu mirada Me enamoré de ti, de tu ternura Me enamoré de ti, de cómo amas Por eso me enamoré Por eso me enamoré Me enamoré de ti, de tu mirada Me enamoré de ti, de tu ternura Me enamoré de ti, de cómo amas Por eso me enamoré Por eso me enamoré